¡Silecha! ¡Combayú! Decididos a enamorarte el día de hoy, estamos aquí con mi bella tianita, hermosa, espectacular, que ha venido el día de hoy y con el caballero, con el caballero, esa voz ronca de la tarde, el bello Rafael, ¿qué tal se sienten mis amigos? Muy buenas tardes queridos oyentes, no, 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 no tengo pisiero, ella le tiró flores, tírele flores a ella, olvídese de los oyentes, corto y preciso y estamos con fuerza, con fuerza, dinámico, coquetón, armonioso, hay que tirar copetería, el hombre a la vez en una agenda nutrida para que si tengo a uno solo, se me hace exquisito, me pasaba como un muchacho de la radio al principio iba, después ya empezaron a ganarse la radio, yo dije HZ, ya no me querían ir por 80 que te quedaron bien parado Vamos a ver, 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 vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!